Si se asombraron con el juguete sexual para perros, déjenme decirles que hoy les traigo 5 productos que le van a cambiar la vida a sus mascotas. Bueno, y ustedes de pronto también. Suena así, diferencia. Allá. Hola amigas y amigas, animalologos del mundo de YouTube, sean bienvenidos de nuevo a Nota Animal. Hoy voy a mostrarles unos productos que me encontré online, que se pueden comprar para nuestras mascotas. Algunos desde los más útiles, otros hasta las cosas más bizarras y raras que existen. Pero Benquita, de pronto te antojas y haces ya mismo la orden online para darle a tu perro o a tu gato su regalo de Navidad atrasado. Si las sobras de la cena de Navidad no son regalo para los perros y para los gatos. De hecho no lo hagan porque incluso les puede llegar a dar pancreatitis. Gracias. Así que estaba aprovechando mis vacaciones para dar una vuelta por la internet, para ver un poco de internet. Y me encontré con un producto que va a ser el último que les voy a mostrar, que para mí fue la cosa más impresionante. O sea, me... La cabeza. Pero me puse a pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué cantidad de cosas hay en el mercado que se pueden comprar para los animales hoy en día? Así que vamos a hacer un pequeño quick review. Y les voy a mostrar mi top 5 de las cosas que más me gustaron, que se pueden comprar para animales. Así que empecemos con el Shed Defender. El Shed Defender es esto. Eso que están viendo ahí, eso es el Shed Defender. El Shed Defender no es más, sino una especie de traje de neopreno. No será de neopreno, no será de neopreno, pero una especie de traje de neopreno para que los perros que tienen gran cantidad de pelo no lo dejen sobre tu sofá. Inicialmente esa es la función. Después ya tú miras la página, dicen que también sirve para prevenir pulgas. Obviamente hay menos cantidad de superficie corporal donde se van a pegar. Sirve para reemplazar el cono de la vergüenza, lo que sí me parece de verdad muy, muy bueno. Pero yo solo tengo un problema con el Shed Defender. Y es el estilo. ¿Sí? Y parece, parece, o sea, yo se lo pongo a mi perro y parece que inmediatamente vamos a ir a bucear. Podría perfectamente ponerse no mi perro y ponerme yo un traje de buzo con las aletas y todo y salir con él en Halloween como disfraz. A un perro grande está bien, se le ve más o menos decente. Yo digo, está bien, veo un perro por la calle. La verdad es que no creo que sería un traje para usar con perros de pelo largo en el bajo del sol, por obvias razones. Pero digamos que vives en un lugar frío y llevas a tu perro con tu traje neopreno. Está bien, todo perfecto, todo correcto. No hay error. Pero si tienes un perro pequeño... Casi muero. O sea, recomendación. Si tienes un perro grande, el Shed Defender puede llegar a ser para ti y hasta te puede servir para algo. Pero si tienes un perro pequeño, no acometas ese error, no hagas esa abominación. A ese pobre perro le van a hacer bullying por los años de los años que tenga de vida. Vale 40 dólares e incluso tiene envío gratis a Colombia. Un momento, por favor. Muy bien, nuestro segundo producto completamente innecesario, pero que tienes que tener. Es Puppy Tweet. Así como lo escuchan, Puppy Tweet. Hay Twitter, hay Black Twitter, ahora va a haber Dog Twitter. Puppy Tweet es una compañía que se creó o un juguete que se creó como un collar para perros. Este que están viendo aquí en este momento. Es un collar para perros en el cual registra el movimiento del perro y el sonido cuando ladra o cuando se mueve mucho. Cosa de que cuando hace cualquiera de esas dos, manda una señal a un receptor que va a un servidor y publica un tweet diciendo ¡Oh, oh, oh! Acabo de ladrar. ¡Oh, oh, oh! Acabo de sacudir mi cuello. Igual esa es una idea de 2010 cuando Twitter apenas estaba empezando a coger una popularidad importante. No sé cuántos habrán vendido, pero si hicieron 100, tienen que tener 99 guardados y son los únicos que se pueden comprar en Mattel. Ya no se puede comprar más y no hay repuestos ni refacciones porque obviamente ya el producto no siguió más. Siguiente producto. ¿Tu gato te ha destruido alguna vez una cortina? ¿Te ha destruido un sofá? ¿Te ha destruido un sillón? ¿Te ha destruido... Sí, estoy hablando por experiencia propia. Ceniza me ha acabado con media casa, pero aún así la quiero, la desgraciada es. Pues entonces, este es el momento para que tu gato descargue toda esa energía. Entonces, este es el momento para que tu gato descargue toda esa energía que tiene por dentro en una actividad que le sirva tal vez para que cuando tú no estés él se gane la vida. Así como lo estás escuchando. Puedes hacer que tu gato aprenda a ser DJ. No, no estoy mintiendo. Puedes hacer que tu gato sea DJ. DJ ceniza. Chucu, chucu, chucu. DJ ceniza. Chucu, 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 chucu. Chucu, 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 chucu. Corra. Y es con este juego que se llama Sock Cat Scratching Toe. Y es un aro o un círculo de DJ en una especie de caja mezcladora de DJ. No sé nada de DJ. O sea que si alguien sabe el nombre de verdad de eso Por favor pongan los comentarios Entonces tu gato va a poder practicar sus movimientos de DJ Mientras deja en paz tu sofá Por cierto, el juguete cuesta 25 dólares O sea que tampoco es que sea muy barato Pero por el diseño pues sí, se vale Siguiente producto Ahora, pónganle cuidado a esto Los gatos siempre se han visto como animales muchísimo más refinados Y hablo de muchísimo más refinados Si comparamos un perro con un gato Vamos a comparar a un perro y lo vamos a ver como un obrero, un trabajador Mientras que si comparamos un gato Sería el equivalente a un duque o un monarca Es decir, alguien así Entonces se crearon un producto que se llama vino de gatos Miausling Tiene cositas de catnip Lo que supuestamente hará que se relaje el gato Le pusieron obviamente aceites de omega 3, 6 y cosas por el estilo Y está diseñado como una bebida, suplemento alimenticio Pero lo que más me preocupa es que tiene dos estrellas en Amazon Y los comentarios que la gente le ha puesto a este vino para gatos son Uno, la idea es muy bonita Pero ninguno de mis cuatro gatos quiere saber nada del vino Incluso si se los pongo en la comida mojada Otro dijo Estaba tan emocionado cuando lo compré para mis gatos Pero definitivamente lo olieron y se fueron para sus lados Se lo di a un gato de la calle Y tampoco le gustó en esencia O sea que gasté mi dinero Para que uno le dé a un gato de la calle Que es un gato de otro nivel Un gato que está acostumbrado a comer lo que sea Lo necesario para sobrevivir Que tiene que asegurar su supervivencia día a día Y te rechace el vino Algo estamos haciendo mal O sea que la idea es muy buena Pero pues yo tampoco recomendaría darle vino a un gato Principalmente Porque pasa lo mismo que con los juguetes Puedes comprar un juguete súper caro Súper grande Súper increíble Y el gato va a preferir jugar con la caja Último producto Y por fin y ahora sí el producto Que me llevó a mí a decidirme A decir tengo que hacer este video Tengo que mostrar al mundo esta obra de arte Y se llama Nauticals ¿Alguna vez te han castrado? Espero que no Pero si te han castrado No tienes que perder tu masculinidad No tienes que perder ese sentido de pertenencia Esa dominancia comportamental sobre su territorio Todos sabemos que una vez que se castra un perro Pues este pierde esos dos órganos redondeados Que son extraídos por el veterinario Pero, 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 pero ¿Qué tal si existen implantes de testículos? Estoy hablando en serio Implantes de testículos Son implantes diseñados Pues para estar dentro del organismo Que se ponen una vez se retiran los testículos Así El perro sigue con su apariencia normal Pero los testículos Pues no funcionan porque son de plástico Y ustedes dirán ¿Eso para qué? Al perro de verdad no le importa Pero al dueño sí Y al dueño no le gustaría ver a su perro sin testículos O que otro perro lo mire así como Ja, voy a morderte Porque no tienes testículos Creo que he dicho demasiado testículos En estos últimos 30 segundos Pero no La verdad es que fue una idea muy exitosa Y que aún se siguen vendiendo los Nauticals Porque es la única compañía en el planeta Que los produce Por obvias razones Y listo amigos y amigas ¿Alguno de estos productos te gustó? ¿Alguno de estos productos aumentó? ¿Ese espíritu consumista Que gobierna el mes de diciembre? Si es así Pues busca alguna de las páginas web Y simplemente cómpralo Si no Pues la verdad yo no te lo recomiendo Sería un poquito de desperdicio de dinero Más bien gasta en un paseador de perros O en cosas para enriquecer el ambiente en tu casa Pero allá tu decisión Y allá tú Recuerden amigos Suscribirse, compartirlo Darle like si les ha gustado Dejarme en la casilla de comentarios Si quieren algún video De algún tema en específico Recuerden seguirme en mi Instagram Que es donde más subo cosas Y recuerden como siempre les digo Sean felices Y traten de hacer felices a los demás Nos vemos Pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!